¡Muy buenas gente! ¡Muy buenas YouTube! ¿Qué tal estáis? Aquí el que ve os sentidos como siempre. Bienvenidos de nuevo al canal y aquí estamos de nuevo aquí con Kratos y con Atreus en otro capi de Good of War. Aquí estamos en este juego lanzado en el 2018 para consolas y que actualmente en PC, pues en este mes de enero, pues se ha estrenado. Por fin en PC. Pero bueno, hay que entender un poco de la historia de sus antepasados, ¿no? De los juegos de sus antecesores, perdón. Que por desgracia están en consola y ya sabéis que no los puedo jugar porque yo solo soy jugador exclusivo de PC. Lo siento mucho, pero no es que no me gusten las consolas, pero simplemente me parece que tener una consola es arruinarse porque tienes juegos, los juegos son muy caros en consola. Y en PC yo creo que ya a los 6 meses ya tienes el juego a mitad de precio casi, ¿no? Y además por las miles de posibilidades que tienes de encontrarte los juegos baratos en PC, ¿vale? Al menos desde mi perspectiva y mi economía. Y bueno gente, lo he dicho, eso sí, respetando a la gente de consola, ¿eh? Por supuesto, para gustos colores, a los que les guste jugar en consola, las plataformas, pues bueno. Ya sabéis que aquí cada, como dicen, ¿no? Para mundos colores, ¿no? O algo así es el dicho, ¿no? Que cada uno, pues, en la plataforma que quiera o que compre los juegos de la plataforma que quieran. Y por supuesto en las consolas o en PC, ¿no? Donde quieran. Pero bueno gente, lejos de eso, sin crear polémica, como siempre, nada más pasamos al grano. Estamos aquí de nuevo en la montaña, en la cima de la montaña, sí. Y ya visteis que el otro capítulo lo tuve que dividir, pues por el tema de... Es que son muy largos, yo pensé que por lo menos me lo acabarían uno, pero no. Parece que hay misiones que no sé si seguirá así en adelante, pero yo por supuesto voy a seguir con esa tisitura. Si tengo que tener un capítulo en dos, lo voy a seguir dividido en dos. Pero bueno gente, lo he dicho, vamos a continuar, como siempre. Seguimos aquí en la cima de la montaña con Kratos y Atreus. Vamos a continuar. Y como siempre, gente, agradeceros a los que estéis ahí, ¿vale? Al pie del cañón, como siempre, muchísimas gracias. Y como siempre digo, cariñosamente hablando, que aunque seamos cuatro gatos, pues muchas gracias. Como siempre hay que ser agradecido con lo que se tiene, o por así decirlo, con lo poco que se tiene. Y bueno, hay que agradecer también a la gente que se haya dejado por casualidad caer por aquí por el canal, independientemente de si le guste o no, ¿vale? Siempre hay que ser agradecido, así que muchísimas gracias. Nada, compis, pues vamos allá. Continuamos aquí con el colega. Vale. Un momentito, voy a ir al menú de habilidades. ¿Se puede? Ah, vale. Voy a un momento a subir esto. Anda, mira, mira, tenemos armadura. Armadura, ¿qué tenemos? Tenemos armadura para Atreus. Túnica luchador. Ah, vale, no, no, perdón. Vale, ¿y cuál es la que llevamos puesta? Comparar. Estas son las habilidades normales, nada. Aumenta el daño de cuerpo a cuerpo de Atreus, vale. Y la esperanza, concepciona con cuero y piel del lobo, regalo de la madre. Armadura fúnebre negra, con la que Atreus honra a su madre. Ah, vale. Aumenta el daño. Vale. Pues nada, compis, seguimos. No tenemos nada más. Vamos. A ver, compi, ¿qué hacemos? No, 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 no. Es que me estoy, me estoy... Eso sí, ¿cómo subimos? Ah, ahí hay algo. Por aquí. Perfecto. Vamos, compi. Uy, pero esto me da que es una trampa. Espera, espera, sí, 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 sí. Exacto. Es que me lo veía venir esto, eh. Ahora hay que pasar rápido. Corre. Corre, pasa rápido, pasa rápido porque no me fío. Vaya, atentador. Eh. Un momento. Plata. Plata. Espera. Vale, tenemos el modo Furia ahí activado. Vale, como narices... Vale, a ver, aquí hay un hueco. Eh. No puedes entrar. No puedes entrar por ahí, compi. ¿Qué pasa? No puedes... No puedes... Oh, hostia, espera, espera, espera. Claro, joder. Claro, compi. Ya decía yo. ¿Cómo no vas a poder entrar? Vale, ¿qué tenemos? Acero. Acero de spalf en blando. Vale, esto será pues eso. Para el tema de la mesa de los enanos, cuando vayamos a un taller de enanos. Y... A ver. De que nada. A ver, ¿qué pasa? Haría nada. Vamos. Vale, un segundo. ¿Qué? Ya, ya estuve ahí, Atreus. Ya estuve. Ya está todo eso. A ver. Eh, no. Lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal. Vale. Espera ahí. Vuelve a hundirse. Vuelve enemigo. ¡Vuelve a hundirse! ¡Vuelve a hundirse! ¡Vuelve enemigo! ¡Vuelve! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vale, ¿y no nos aplastan? ¡Oh, sí! ¡Ahí el cabroncete! ¡Qué cabroncete! O sea, que siguen vivos, tío Espera ¡Pero compi! ¡A ver! Deuver pesado Estos deuver parecen más grandes que los primeros Esto ya lo leímos Tarda un instante en recuperarse Tras asestar un golpe Si lo esquivamos, quedarás puesto Sus ataques son tan fuertes Que es realmente difícil bloquearlos Sí, vale, esto ya lo había Vale Vale, compi Creo que ya podemos... Ostras, estoy un poco jodido ya Oye, amigo ¿Qué tenemos aquí? Un segundo Ahora, chico Vale Ya subiste, ¿no? Vale Vale Ahora un momentillo Hay cosas por ahí arriba Lo que no sé si se puede subir O se puede hacer algo Mira Por aquí tiene... Hay algo por aquí Que no sé si se puede acceder Mira, mira, mira Mira, mira ¿Veis? Hay algo ahí arriba Hay algo ahí arriba Pero no sé cómo acceder Y aquí arriba también Mirad Se ve algo ahí Se ve algo aquí arriba Lo que no sé cómo subir Un segundito, espera No sé si eso se tiene que cargar a Treus O yo qué sé Pero aquí arriba hay algo No Ah, bueno, no Hay que dejar que baje esto Vale, vale Espérate, espérate Sube Espera un momentito Sí Un momentito Los rostros de la magia Encontramos esta masca aterradora De la parte peligrosa Del paso del río Hay que estar pendientes De si hay más De si hay más Alguien podría darnos plata Por ella Vale Un segundito Exactamente Exactamente No permitiré que muramos. Exactamente, compi. Esto no sé si era una runa o algo. Fijaros, aquí hay algo. Aquí hay algo y no sé cómo ceder ahí. Sí, pero a ver con qué narices nos cargamos lo de ahí. Ahora vamos a ver qué hay aquí. Esto es uno. No hay tres sellos. Tiene que haber algo por aquí. Está muy guay el tema de esto de explorar. Está muy guay. Ah, pues sí. Qué tonto soy, tío. Pues sí, otra vez aquí, como gilipollas. Vale, ostras, qué tonto soy, tío. No me fastidies. Ahora tenemos otra vez que volver a subir esto, tío. Mira. Dos de tres sellos. O sea, que nos queda el que está aquí metido. Nos queda el que está ahí metido y no podemos. No, no sube esto, ¿no? No subes. La única forma es subir. Subir con él. Ah, claro. Vale, 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 vale. Ahí está. No más. Vale. Era eso. Es que soy tonto. Vale. Cuerno de híndrome ensangrienta legendario. Uno de los tres cuernos. Para aumentar tu ira máxima. La hidromiel sangrienta es una bebida poco común que intensifica la ira. Encuentra los nueve cuernos repartidos por el mundo en cofres sellados con magia. Cada tres que recojas aumentarán tu ira máxima. Bueno. Haremos lo que podamos, gente, pero tampoco me va el tema de encontrar esto por el mundo. Voy a cenirme a la... A la misión principal, dentro de lo posible. Vale. Vamos. Arriba. Perfecto. Vaya. Nunca he estado tan cerca de la montaña. Es enorme. Ojalá mamá pudiera verla. Vámonos. Vale, compis. ¿Qué hay aquí? Plata, ¿no? Ah, pues no. Cuatro de nueve. Ah, vale. La de la máscara. Hay que estar pendientes de si alguien podría ponernos plata por ellas. Vale. Recursos. Y vale. ¿Cómo se vende esto? No sé cómo se venderá esto, pero bueno. Algo por aquí. Vámonos. Eh, mira eso. ¿Qué es? Chico. Mira. Tiene runas escritas en un lado. ¿Qué dice? Somos dos o somos tres. Pues uno solo jamás podré ser. Un acertijo. Quizá haya una pista por aquí. Pues seguramente. A ver, compis. Pista, 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 pista. Una pista. Yo diría que esos anillos deberían girar. Sí, pero ¿cómo giran, compi? Ay, amigo. Sí, mirad. Sí. Sí, pero es que necesitamos exponer las... Sí. Vale, de momento vamos por aquí un momentito. Porque si podemos ir por aquí, será por algo. Vale. Ay, amigo. Vale, ahora nos entendemos. Vamos, ya. Segundo. Parece correcta. Vale. Ahora queda una de por aquí. Creo que lo has roto. Sí. Lo he roto. A ver. Ahora. Es aquí. Es esta. Exacto. Tiene que ser... No. Triángulo con triángulo. Vale. Un segundo. Parece que encaja. Eso es. Ya veo runas. Vale. Chico. ¿Qué dicen esas runas? Ah. Aquí pone... Familia. No es una pista. Es la respuesta. Lo que uno solo jamás podré ser. ¿No? Trazo las runas en la arena con el cuchillo. ¿En serio? Kingslaw. Ha ocurrido algo. Ha funcionado. Estra, vaya pasada, tía. Qué bueno. Esta me recuerda... La apertura de esta puerta, ¿eh? No digo... Digo el sonido. Me recuerda mucho al Señor de los Anillos. Cuando estaban Gandalf y todos huyendo de Saruman y se van ahí a una especie de lago y había una puerta y no sabían leer cómo se decía Amigo Nélfico, ¿no? Y abría así la puerta de una manera así muy rara que le preguntaba, no sé si Frodo a Gandalf. ¿Cómo se dice Amigo Nélfico? Y dice Gandalf. Melrock. Es que me acuerdo hasta cómo se dice. Melrock. Y entonces hace la puerta. Vaya friki que soy. Lo siento, pero es que tenía que recordar. Ya sé que no tiene nada que ver con el juego en absoluto, pero es que es más o menos... Pues eso, cuando están adivinando un acertijo, que es de lo que se trata, ¿no? Estamos adivinando un acertijo aquí. Pues lo mismo la película. Era lo mismo. Para entrar dentro de las minas. Aquí estamos intentando entrar también dentro de una cueva. En las minas de Moria, ¿no? Aquella. Me alegro de haber visto a Brock, pero me alegro más de irme de aquí. Ya ha quedado atrás. Un segundo. Un segundo. Vale, hay cosas aquí escritas. Pero no sé por qué. Espera, ¿puedo ir por aquí? Hola. Uy. Otra mascarilla de esas. Bueno. Aquí nos dicen unas cosas. Sí, hay algo, pero no sé qué es, compi. No sé qué es. ¿Dónde estás? Vale. Un segundo. Perfecto. Un segundito, compis. Tenemos cuatro mil y pico de pasta. Lo que a los dos es para los enanos. Experiencia tenemos 530. ¿Qué es? Remate. Combate cercano. No, perdón. Orgullo del hada. Remata con un ataque fuerte al final. De una combinación de ataques rápidos para realizarlo. A ver. Vale, 530, ¿no? Justo. No, vale 500. Vale, vamos a comprarlo. Bien. Lo voy a comprar. Lo voy a comprar. Vale. A ver, vamos a ensayar. No sé si lo podemos hacer por aquí. A ver, voy a intentar hacerlo. A ver, voy a comprarlo. Bueno, no sé. A lo mejor con los enemigos sí cuela. Vale, vamos. Vamos, compi. O espera. O este... Caza con Atreus. Otra vez a cazar. Otra vez a cazar. Nada, compi. Uy, no me gusta nada de esto, ¿eh? Lo sabía. Prepárate, chicos. Vale. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Dale, dale Espera ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! ¡Ya lo sé que estoy herido! Ahí, ahí, distráelo, distráelo ¡Ahí! ¡Ya estoy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aspártate! ¡Apártate de él, chico! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, no, no! 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 ¡No me gustaría ser ese tío! ¡Conseguido! ¿Cómo se sale, tío? ¿Cómo se sale la lucha con los trolls? A ver... Vale... ¿Qué tenemos aquí? ¡Sombra! Estos eran ladrones humanos, pero ahora que han adoptado las costumbres de los seyors pueden lanzar hechizos a distancia Vale, tenemos cosas en las habilidades Besteario Se llama Brenna Daudi Este es el segundo troll que encontramos No sabía que estaban tan cerca de nuestra casa Nunca nos había molestado Pero es que nosotros tampoco les molestábamos Madre, me decía que si alguna vez veía a uno, corriera en dirección contraria Supongo que nunca le dijo eso a padre Ni se lo iba a decir Ataque runico pesado Ataque con un área de efecto devastador Vale, coger a todos los enemigos H para B del menú Vale Hielo Mantén pulsado Kumans Ataque con un área de efecto devastador Vale, eso Eso... Ahora no me acuerdo dónde era Hostia Ah, aquí, vale Vale Entonces es esto lo que acabo de... Ah... Vale, pero necesito mil Vale, vale Es que necesito mil de esto, vale Por eso no puedo mejorarlo Deduzco que es por eso Vale Claro, es que no puedo... Exacto No puedo por el tema de... Claro, no tengo experiencia No tengo experiencia Comprado, comprado... Mira, como podéis ver Tengo aquí cosas Pero... Apenas sin mejorar nada Códice, recursos... Ah, no tengo nadie Vale, veníamos... De aquí O sea, no sé por dónde ir, compi No sé por dónde ir Espera Creo que es lo de la furia Vale Esto... Plata... Ah, ya, amigo Vale Dale Vamos Arriba Vale Me tienes que tirar la cuerda, eh Compi Sí, creo que es para el baúl Para el baúl ese Perfecto, compi Aquí ¿Qué dice? Las runas simbolizan a las tres Nornas ¿Las Nornas? Lo dije en el azar El azar... Nunca trae nada bueno Vale Vale, uno menos Vale, una... Digo yo que por aquí tendrá que haber otra Ahí hay otra, mira La siguiente Y la tercera tiene que andar por aquí La tercera La tercera La tercera tiene que andar por aquí escondida Y si no, pues ahí arriba Vamos ahí arriba Sí, tiene que andar por ahí arriba, eh A ver qué hay aquí arriba Ah, mira Quizá debería tomar nota Conocimiento será eso, ¿no? Sí, saber añadido Conocimientos He aquí nuestro sacrificio poderoso Padre Supremo Y Libra Amígrar de la caza salvaje de él Rogamos tu protección Odín el más sabio Cuyo aliento de vida a As y Embla Los primeros de nuestro pueblo Envía a tus nobles Valkirias Y diezma a los no muertos Envía a tus nobles hijos Thor y Valdur Para protegernos Y a dragones que consuman La Galacia Lorda Salva a nuestras almas Para que podamos servirte por siempre jamás No creo que Odín Recibe el mensaje O que le importa Vale, eh Ah Espera un momento Hay que hacerlo por un orden Hay que hacerlo por un orden Compañero Vale, vale, vale Vale El primero es este El primero es este Pasemos por aquí Un segundo Un segundo Oigo a tu animal Más adelante Sabía que era un jabalí Vale, no El jabalí por aquí No No Me parece que nos tenemos que centrar en esto ¿Tenemos un tiempo? Sí, hay un tiempo Ah Vale, vale Tenemos aquí Espera, espera Espera Vale Vale Vale, dos de tres del manzanas Perfecto Nos falta una No había visto el que estaba ahí arriba No soy tonto Vale, vamos a por el jabalí беспreceder Un peach El jabalí Espera a estar listo Tensamos hasta el pecho La piel del jabalí es gruesa Vale O sea que la tenemos que fallar por narices Vale Los ojos de Odín Los ojos y oídos del diez cuervos Están por todas partes Dos de quince, vale Atento ¿Más gente? Es otra cosa La plata me parece que no la van a necesitar Vale La plata no la vais a necesitar, compis Vale Vale, parece que por aquí no podemos entrar, ¿no? No Vale Más plata Es que la plata es importantísima, compi Hasta casi estamos con el tiempo cumplido Y no hemos avanzado casi nada Es que no hemos avanzado nada Sí ¿Qué pasa? Flechas Otra mascarilla, ¿no? Esas mágicas Vale, nos quedan tres No con nada ¿Eh? ¿Eh? Un segundo vale, guay, no puedo abrirlo no puedo abrirlo porque no le sale de las narices aparecer la eso de acción mirad está ahí el puntito pero no puedo mirad ¿veis el puntito? si estoy encima del baúl pero lo meto con los cojones hombre, compañero mirad, ¿veis? estoy nada, que se queda estapillado es lamentable, es que es lamentable que haya estos bugs es lamentable mirad es que es lamentable esto, compis a ver, vamos a intentarlo ahora sí ¿veis? ahora sí es un error, era un error es que vamos, que te has que cargar la partida y además, gente, por eso hice un corte porque no cargué, cuando guardé la partida no se me guardó desde aquí se me guardó desde la cima aquella para otra vez volver aquí a bajar pero bueno, por suerte menos mal que no tuve que cogerte monedas ni nada porque ya las tenía cogidas pero es que es lamentable, tío lamentable ¿qué es esto, chaval? obtenido experiencia vamos con el hacha mano el hacha mano vamos con ella porque me parece que se va a liar vale, adelante ahí está ahí está que tranquilo, sí estira perfecto mal asunto, eh mal asunto esos cuchillos me parece que ya aquí el amigo ya sabía lo que tenía aquí en mano ya lo sabe aquí ya lo sabe el amigo Kratos ahora por aquí observadores de Odín y esas cosas sigamos busca a Treus uy, se ha perdido niebla, niebla por si hay niebla mal asunto el jefe ¿dónde te has metido, chaval? ¿dónde estás? rápido, padre por aquí vale, quiero antes mirar por aquí que no haya nada atreus atreus bueno, me lo acabo de perder lo acabo de perder ¿qué hay por aquí? ¿qué hay por aquí? vale, es por el otro lado vale, vamos corre corre que está en apuros no sabíamos que fuera de alguien no es mío es mi amigo el chico obedecía mis órdenes tú, ayúdame aprieta, por favor que aprietes pierdes sangre el último que queda en el reino y le disparáis ¿no tenéis comida? era para practicar para practicar yo lo siento mucho sigue apretando la culpa es mía debí estar más atenta ¿va a morir? no lo voy a permitir escucha la flecha ha seccionado una vena debes encontrar los extremos y apretarlos empieza por la izquierda tienes que agarrarlo ahora a la derecha agárralo bien ahora ahora a la derecha agarra bien ahora tira de ellos alinéalos su no foco eres bruja no puedo curarlo aquí mi casa está justo ahí detrás ¿puedes llevarlo? no puedo dejar que muera bien ahora parece estable y tranquilo por aquí ostras que bueno tío siga la bruja vale 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 joder compis que bueno pero gente lo siento pero tenemos que dejarlo aquí pensé que a lo mejor ya acabaríamos esta misión de la montaña pero es que como veis son larguísimas las misiones así que nada seguimos seguimos con con la con la misión nada sin contemplaciones y sin prisa yo pensé pues que sería un poco más corta pero bueno ya hemos conocido aquí a nuestro nuevo amiguito el jabalí mágico y la bruja creo que puede ser una aliada no lo sé pero lo veremos en el siguiente capicompe a ver que quiere esta bruja y si podemos no sé aliarnos con ella o cualquier cosa pero bueno parece que Atreus y la bruja están haciendo buenas migas de momento está ahí cerca de ella así que no supone ningún peligro pero nada gente lo he dicho dejamos el capi de hoy espero que os haya gustado y sabéis que hacerlo de siempre y como siempre pulgar hacia arriba o hacia abajo si no y si me queréis dar pues como siempre ese apoyo que como siempre os agradecería un montonazo pues suscribiros al canal nada más gente como siempre un fuerte beso y abrazo a todos y a todas gracias de nuevo como siempre por estar aquí en el canal y nos vemos el siguiente capítulo aquí con Atreus y Kratos en God of War nada más cuídense chao